Gaté, donde se escribe la historia, Baby Ratti Gringo, Quedro Capón, Niego Flow, Faluco, Kaisa, Alcámel, de la Giz. Llegamos a la disco, tú dame que todo está encendido, mujeres más arriba que eso es mío, fúbales, blones y vicios. A él, ya estamos en la disco, muchas botellas como bien de arisco, B.I.V., mucha falta, mucho chistro, sé cómo matamos que salga, Baby Ratti Gringo. Llegamos a romperlo, siendo bien elegante, la disco se desplandece cuando brillan los tiempos. Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoníaca, si no vengas tanto pa' acá junto a Daddy, todo el mundo va al party. Vamos a romper la disco, la Gemi en mi zona, reboneando la conquista. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos por todos, Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos por todos, La Gatá quiere ver tiempo pa' que le te corto, Y si Negi y el payaso, pues te pasa vuelto. La Gatá quiere ver tiempo pa' que le te corto, Y si Negi y el payaso, pues te pasa vuelto. Seguí con sentido, la Gatá quiere fuego, Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' hueco. Seguí con sentido, la Gatá quiere fuego, Poco es pa' que la mami y después no me... Mira quién llegó, soy yo, El dueno, el pari, papi alca, Mister Gachancari. Siempre activo, no me gusta la pali, Con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte, Cantar y hacer dinero pa' mí es un deporte, Sin porte, le damos duro al que se ponga torpe, Bruletazo, patra, martillazo y golpe. Y estamos duros, nos jugamos, Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuertes, socio, sin ir al jean, Repartiendo reggaeton de Puerto Rico a Beijing. Que estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando, Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Si no, no hay, no hay, no hay, no hay, Salimos a cazar. Aú, vives en sol, llenas que vamos todos pa' ya. El actor como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Oh, oh, oh. Un rapido. La que están viendo y se pega, tú ya sabes quiénes son. Llega, whoa. Llegamos a la disco. Tú también esto está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Júbal, lebrón, el suicidio. Ya estamos en la disco. La botella como un bientadisco. Y aquí mucha falta, mucho chiste. Yo no lo he hecho más como que caiga mi zorra Mi beso pa' tu fuerza pa' romper la discoteca Yo busco una lobita con el cuerpo de Atleti Como bailas tú, así es que me calientas Me son supezo que me saben a menta Ando con la ría de magos por cifeta Conca con Capone y grito en mil puntos cuarenta Lo mato con el Cagri, el dueño de la imprenta Somos los duracos, así que paganos la renta Hemos aprendido a jugar con fuego Quieren fuego, fuego, fuego caliente, le metemos Me sienta a la intensidad pa' enviarlo hasta el cielo Le metemos, la hacemos, canto los sesos ¡Grito! 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 Habrá cadáver y doble lomo Me encanta la forma en que yo te sobo Que fuerte de tu jebo yo te robo Yo ando con la letra, el mago Tu gatito en flojo Los raps de discoteca ahora se llaman los lobos Los lobos Estamos en Sandy Tú el que nos haces con nosotros está jodido Le doy dos cruzas y los remato en el piso Chicos, ustedes son hijos míos Llegó el dúo de la historia, Baby, Black y gringo Yo ando con la disco con los Goodfellas Mucho, mucho, bro, 6, 30 botellas Una 11 Cush, la fumo completa Masacre musical, control de la discoteca Shorty, mano arriba, le gusta mi flow de ronco Quiere más swing, tranquilo, yo se lo pongo Yo sí la perreo, pa' que siente el tronco Y me hago el loco, piché como Randy Johnson Piquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero se confunde y te meto el clip Y cuando ves el flash, doy la cámara, click Capitán del equipo, Young de Reggio Fela con la torta, Alice Rodríguez A mí no me tocan, me voy por encima Caso en el track como un amor by Hiroshima Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba, que eso es mío Júbales con el clip y si yo, again Ya estamos bailando a disco, escuchamos de ella como bien de arisco B.Y.B., mucha falta, mucho chiste Sé como Macamón, que salga a visto I have more than a par de Paris que se desbordan Hasta la Jardy abusa, la manda a pintar de Jordan Ya lo saben, pa' cuando la vean, la identifiquen Pa' ver si son bravos y me derriten Ellos dicen que me faltan Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cajina En el micro y el producer trae el caviar Ella me dice, demonio, dame duro en la pista Para mirarme los ojos como en el solcita Dale rico y con odio, bájala más lento Yo llego a la disco, me paro en la esquina Y parece que tiene el centro en el momento Tu gato ha visto con cuánto yo entro Y lo fácil que sería mañana sacarlo por noticiendo Tengo mensaje pa' tu combo Vendérselo y ponle en el piquen Yo estoy pegado, sin bajar los zippers Y ustedes se cagan, cagan Cuando el mago les manda por Twitter Tengo mensaje pa' tu combo Vendérselo y ponle en el piquen Yo estoy pegado, sin bajar los zippers El combo de Alcaeda Sale el demonio tiburón y se esconde El hombre más influyente por la revista Times y CNN Tú puedes cloniarme pero no tienes mis genes En resumidas cuentas Esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pague la botella en la mesa y mi combo comienza Peliculial como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fijo al espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat El hombre clutch que necesitan Los Miami hitteres famosos Sí, sí, me han hablado de ti Ti tiene nombre y apellido a quien viste el cuja de beat Viste, soy el rey de los views Un mes, por las canciones vi que no Sobrepasan mis preview Con mi caro new por el avenue Hoy gritándoles dos envidiosos So fuck you, yeah, down La flota bien activa de Ferrari Cadillac Con ma fule de girar, son en la calle de la autoridad Siente el peso de mi boss Por Chivete llego el boss Follow business, soy veloz De la tarima tengo rosa Tu fami no vale ni un jenny Hasta Rafael Nadal veo que soy campeón en tenis De Europa a Sudamérica y USA La estilla el disco duro Lo quiere hasta bien Llegamos a la disco Tu trama que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un bar de viol negrificio Again Cantamos baila disco Muchas botellas como bien nariz Con D.I.B. mucha falta mucho chiste No sé cómo más cabrón que se haya visto Again Comandando en la brea Carter Records Donde se escribe la historia Masacre musical Los Lobos Real G for Life The most powerful rookie Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento Cuando lo va a entender Prestige Los de la NASA Amen Play GDP Y El Policor El La 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 Platina La Esas Bet Ya no sé si regresará Y ahora se va La carguita, carguita y me caigo atrás Le caigo atrás Mami ven conmigo Es muy temprano, va a regresar a la disco Mami ven conmigo Carguita, carguita, quédate contigo Quédate, quédate, quédate conmigo Hacen a mente que llegué, señorita Tenemos lo que necesitas Pide lo que quiera a mi favor, igual esa carterita Que la casa invita Mami ven hasta la mesa, lista para toda la belleza Vamos que la noche es la que empieza Le damos otra pieza, esto es pa' que mueva todas las piezas Duro que nos vieja la cabeza Síguenos, pare, muévelo Como tú lo haces Pare, muévelo Como tú lo haces Mami ven conmigo Mami ven conmigo Es muy temprano, va a regresar a la disco Mami ven conmigo Carguita, carguita, quédate conmigo Yeah, 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 yeah Gotta go, gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Preparo, me enfocaré Tragué la quinta Mami ven conmigo Sube la casa Estamos en la casa Síguenos, pare, muévelo Como tú lo haces Pare, muévelo Como tú lo haces La bomba está buena, morena Echa pa'ca, pa'ca Sumba, control Lo que tenga Y ataca, taca Rompese, rompe, duro Raca, taca, taca Vamos robando Que Chose, saca, saca La fiera Lo que da se va a entrar a la sierla En este party Semos lo que quiera Pero tú no estamos en la fiesta Despierta La bomba está buena, morena Echa pa'ca, taca Sumba, control Lo que tenga Y ataca, taca Rompese, rompe, duro Raca, taca, taca Vamos robando Que Chose, dale Vaca, taca It's so good Cause I'm so good Tomando magata Mami, ven conmigo Es muy temprano Vale, es a la disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Cargirte, cargirte Queda tu